Música Hola amigas, adivinen donde estamos? En donde Regina? Pues en el Atlas Chapalita Y adivina que? Que Regina, nos invitaron a alguna fiesta acaso? Pues si, y adivina quien? De Jayden Regina? Si, de sus 6 años Así que si quieren ver de que se trata su fiesta Acompáñanos Música 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 Hola amigos, hoy estamos en la fiesta de Jayden Jayden, primero que nada feliz cumpleaños ¿Me puedes decir cuantos años cumples? Seis ¿Te gusta Spiderman? Si ¿Y me puedes decir de que es tu fiesta? De muchas cosas De muchas cosas Papi, vamos con los invitados de mi fiesta Vamos, bienvenidos Y estamos con sus primitos y amigos Hola, ¿cómo te llamas? Alexander ¿Y tú? Luis Andrés ¿Y tú? Romina ¿Y tú? Gustavo ¿Y tú? Regina ¿Y tú? Israel Felices de celebrar a Jayden En sus 6 años Uhhh Jaden Yo soy Jaden y esta es mi fiesta. ¡Oh, chao! Regina, ¿qué vas a pedir tú? Yo no sé, pero te ven bien quísimos. Ay, no sé, todos te ven bien ricos. Bistex, chicharrón, birria y churro. ¿El labio? Mi piñeta de seis años. Es mi fiesta de seis años. Bebe, 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 bebe. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es un dominó, mi amor. ¡Bien, madre! ¡Ese es! ¡Aaah! 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 ¡Oh, dale! ¡Ese juego yo lo tengo, pero es grande! ¡Ese juego yo lo tengo, pero es grande! ¡Aaah! ¡Ese juego es grande! ¡Ese juego es grande! ¡Regina, ya se acabó la fiesta! ¡Ay, yo quería que durara más! ¿Regina, quieres preguntarle a Jaden cómo se la pasó? ¡Sí! ¿Jaden, cómo te la pasaste aquí en tu fiesta? ¡Bien! ¿Te gustaron tus regalos? ¡Sí! ¡Muchas gracias por invitarnos a tu fiesta! ¡De nada! Informo para ustedes, Regina Arceo y... Rafita Arceo y... ¡Jaden! ¡Y... ¡Azul! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No. ¡Feliz Navidad! Y... Gracias por ver el video.